Nuestros amigos de Oriente Nuevo, Tanto Valle, Juan Velasco, Beirut y Caniza. Muchos se preguntarán cómo es que hemos logrado obtener certificación orgánica y de comercio justo, trabajar con clientes exclusivos, ser parte de la Junta Nacional del Café, obtener el premio Empresa Peruana del año 2016 en tan poco tiempo. La respuesta está en el trabajo previo a la formación de la cooperativa. Todo empezó cuando firmamos los acuerdos de conservación con el CERNAM en el año 2011. Desde ese entonces aprendimos a trabajar la agricultura orgánica y a organizarnos, gracias a la existencia técnica, las capacitaciones, el paquete técnico que recibimos por los acuerdos de conservación a cambio de cuidar el bosque de protección Alto Mayo. Nuestro esfuerzo y el compromiso que tenemos con las familias y la naturaleza hace que las metas de la cooperativa cada año siga creciendo. El crecimiento de la cooperativa no solamente se refleja en sus ventas, sino también en el desarrollo de nuestros socios, el cual gracias a las oportunidades y a las capacitaciones que hemos recibido, somos nosotros mismos quienes administramos, hacemos control de calidad y catamos nuestro café. He aprendido sobre el mundo del café, desde el cultivo hasta la exportación. Producimos plantones orgánicos, cultivamos bajo sistemas agroforestales, hacemos cosecha selectiva, es decir, cumplimos todos los pasos para producir un grano de calidad y exportación. Todos tenemos oportunidades, mujeres, jóvenes y adultos. Para aportar en la economía de nuestros hogares, elaboramos artesanía con paja bombonaje y también tejidos agrochete y confección de bolsas de tela. Artesanía en la que mostramos la maravillosa flora y fauna del Bepan. Nos estamos ocupando del futuro de quienes dirigirán la cooperativa, tanto a nivel de comités como organizacional, identificando y proporcionándoles conocimientos a los futuros líderes de la COPAM. Las familias que conformamos la COPAM con el apoyo de la gestión del Bepan y su socio Conservación Internacional y Ecoam. Seguiremos trabajando por nuestro bienestar, el cual se logrará si nos esmeramos por consolidar y mantenerse en los mercados exclusivos de café de alta calidad, sobre todo trabajando en armonía con el Bosque de Protección Alto Mayo.